Quiero mejorar el mundo, poner mi granito de arena a través del diseño de una app de agricultura urbana donde los agricultores o las personas interesadas en agricultura puedan tener la información de cómo implementar agricultura urbana en sus casas acá en la ciudad y se puedan articular en redes para intercambiar productos. La programación nos ayuda a nosotros como familia, es muy interesante ver a los niños como me dan ideas para el desarrollo de la app entonces es súper lindo que nos une y además que ellos también aprenden que es algo que es accesible y que ellos también en algún futuro cercano lo pueden hacer. Bueno, pues que Cindy esté en este programa de MinFix 2022 es una oportunidad muy especial para ella y para la familia como núcleo y va a ser una ayuda muy importante en lo que nosotros realizamos dentro de nuestra innovación. Quiero agradecer al Ministerio por esta oportunidad tan maravillosa de vincularme a la misión TIC 2022 agradecer a la universidad y a todos los profesores y en general a todas las personas que han puesto su granito de arena en el desarrollo de este programa, de este curso, muchos y muchos agradecimientos.